Hola mis amigos, aquí les estoy presentando mi gallito, pues esta es mi mascota el que vive en el campo pues sabe de lo que le estoy hablando en particular pues tener un animalito de estos alegra el rato, alegra las mañanas y toda hora pues el delirio de estos animalitos pues es emitir su canto para que los animales de alrededor sepan de él y su presencia pues en los hogares es muy bonita pues ya que todos admiran este animalito este animalito pues recuerdo que me lo regalaron bien pequeñito y miren como lo tenemos no le hemos hecho nada al animalito, está al natural, pues estos gallitos son de pelea hay quien que le corta lo que son las chorchitas pues para ponerlos a pelear pero aquí embellece y engalana lo que es mi hogar ya que este animalito pues anda por todos lados y es el guardián que tenemos suscríbanse a mi canal para otra historia como esta buscamos ya ahora Gracias.